Hoy conocemos los datos de desempleo y afiliación del mes de abril. En este mes el paro se redujo en casi 74.000 personas, alcanzando 2.788.370 personas en desempleo. Es la cifra más baja desde el año 2008. Les confieso que todavía queda mucho por hacer mientras sigamos con estas cifras de desempleo, pero el camino está demostrando ser el correcto. Cada vez tenemos más empleo y de mejor calidad. En el mes de abril también nos encontramos con el mayor número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social de la historia. Ya superamos los 20,6 millones con un aumento este mes en más de 238.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Me gustaría destacar de forma especial que en abril el paro juvenil se ha reducido en casi 20.000 jóvenes menores de 25 años y que hoy tenemos la cifra de paro juvenil más baja de toda la serie histórica, 195.251 personas jóvenes en desempleo. La reforma laboral está también afectando positivamente al mercado de trabajo. Este mes tenemos la tasa de temporalidad del sector privado más baja de toda la historia, un 13,7%, situándonos en el nivel medio de la Unión Europea. Además, en abril el 46% de los contratos firmados fueron indefinidos. La tasa de cobertura por desempleo se sitúa en el 67%. Es su valor más alto desde hace una década, gracias a que derogamos los recortes del Partido Popular en materia de protección por desempleo. Más protección y con mejor gestión, porque en el año 22 el sistema de prestaciones por desempleo tuvo un superávit de 4.500 millones de euros, el más alto de la historia. Aún falta mucho camino por recorrer, pero los datos de abril señalan que vamos en la buena dirección, con más empleo y de más calidad, con más mujeres trabajando y con más jóvenes incorporados al mercado de trabajo, lo que está permitiendo una reducción sostenida del desempleo. Estamos demostrando que la mejor forma de gobernar es ampliando derechos, porque con más protección no solo tenemos un país más justo, sino que también es más eficiente en términos de gestión económica.